Biscuitos muy crícolas Dice que me quepa y me ha llegado a querer Dice que me llaman para más de sufrir Dice mi manera y aún sé feliz Pero si lo existe yo estar junto a mí Y no, no dije que todo ha cambiado Si yo soy un loco por este otro lado Y ahora mi cara lo te atrapó Ahora mi cara lo te atrapó Y lo atrapó en la mansión Y eso no es amor Es dolor que cruzó solo en mi corazón Y sabes, sabes, sabes Como se caiga acá Te lo hecha en Corea Y you broke up my heart Me siento lo And I feel relaxed Y el tiempo no, no Y es que promesas que yo no podía completar Como mentiras que en mi vida puedo superar Tan solo me quisieras como yo te quiero a ti Tan solo me dijeras que harías esto por mí Tan solo yo sintieras que te podría dejar Eso es la fuerza de la Keyblade Me duele tanto el corazón Me duele más haber tenido la razón Porque las cosas que yo no puedo olvidar Estoy sufriendo por cosas que ya no puedo arreglar Camino lento es el final Lo más que quiero no voy a mirar Quisiera verte una vez más No quieres verme No quieres verme así que no importa Y la vida es tan corta El tiempo pasa y tu muñeca te corta Y yo te sigo extrañando Caigo dormido y luego te estoy llorando Dice que me llorando Dice que me quepa lo más llego a querer Dice que me llamo para más de sufrir Dice que me llamo para más de sufrir Dice que me llamo para más de sufrir Pero si no existe yo estar junto a mí Y yo quiero ir a darte la mano para ir a de aquí Pero tu mamá no deja de girar por mí Cuando llega el momento para dejar de existir No, no me dan la pala, no me puedo matar por ti Y por la mañana no me puedo ni levantar No me puedo ni levantar Porque fui verte tan mola Solamente te quería amar Si tan solo me quisieras como yo te quiero a ti Si tan solo me dijeras que harías de estar por mí Si tan solo yo sintieras que te podría dejar por mí Por ti, por mí Pura tristeza es lo que queda en mi cabeza Piedra abierta el dolor, sé Dime qué hago para estar Pura tristeza es lo que queda en mi cabeza Piedra abierta el dolor, sé Dime qué hago para estar Corte sobre, corte, recaí de nuevo A la mierda, al cole Primero va mi salud Corte sobre, corte Recaí de nuevo A la mierda, al cole Primero va mi salud Pura tristeza es lo que queda en mi cabeza Piedra abierta el dolor, sé Dime qué hago para estar Pura tristeza es lo que queda en mi cabeza Corte sobre, corte, recaí de nuevo A la mierda, al cole Primero va mi salud Corte sobre el gol, te recaí de nuevo A la mierda del colegio, primero a mi salud Subido Sé que a veces no hago las cosas tan bien Y te pido por favor que tú me perdones Porque a ti sí que no te quiero perder No quiero volver a cometer más errores Si tuvieras acá, no te soltaría todo el día Besaría tu carita y te diría lo que sea tan verdad Sé que te he hecho llorar, pero no lo haré más Si tuvieras acá, no te soltaría todo el día Besaría tu carita y te diría lo que siento en verdad Sé que te he hecho llorar, pero no lo haré más Quisiera explicarte todo lo que siento Pero a veces me cuesta vivirlo, lamento Quisiera que tú veas cómo estoy por dentro Como las mariposas vuelan si te beso Y estoy enamorado, muy enamorado Sé que me he equivocado, quizás no veo claro Pero yo a ti te amo, como nunca he llamado Y si no es a tu lado, está todo arruinado Ya, yo no sé qué haré sin ti acá Ya, es que yo te amo de verdad Ya, tú eres todo lo que quiero y más Si estuvieras acá, no te soltaría todo el día Besaría tu carita y te diría lo que siento en verdad Ya, sé que te he hecho llorar, pero no lo haré más Si estuvieras acá, no te soltaría todo el día Besaría tu carita y te diría lo que siento en verdad Ya, sé que te he hecho llorar, pero no lo haré más Te doy las gracias por quedarte a pesar de todo Yo sé que a veces hemos caminado por el lodo Y de todo modo hemos podido salir A tu lado siempre voy a ser el más feliz Feliz, 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 baby Solo tú me haces ser así Contigo yo quiero vivir Contigo yo quiero morir Si estuvieras acá, no te soltaría todo el día Besaría tu carita y te diría lo que siento en verdad Ya, sé que te he hecho llorar, pero no lo haré más Si estuvieras acá, no te soltaría todo el día Besaría tu carita y te diría lo que siento en verdad Ya, sé que te he hecho llorar, pero no lo haré más Si tú misma, sal de tu caparazón Pero tal vez no te guste la verdadera No hay forma de que eso pueda pasar Lo que hay en tu interior lo podemos manejar juntos ¿Juntos? Sí, juntos Tienes razón Tienes razón, lo voy a hacer Eso es, libérate, pengüe Aquí voy Voy a ser unión misma ¡Gracias! 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 ¡Kracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.